Corner que favorece a Brasil, casi 27 minutos del primer tiempo, en el que en gran parte Argentina fue más, pero ahora Brasil intenta ser protagonista también de este superclásico con Oscar, que va a meter el centro, vino el centro al área argentina, entró David Luiz, pasó de largo, y la pelota rechazada finalmente, va corriendo la contra argentina con Agüero, Agüero que lo va tocando para la mela, la mela marcado por Danilo, le robó la pelota limpiamente Danilo, Danilo para Oscar, Oscar se va por derecha, va a meter el centro, vino el centro de Oscar, cruzado, saltó Zabaleta, saltó Fernández, la pelota que da Tardelli, gol, 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 de Brasil, Tardelli, Diego Tardelli no tardó nada en definir, así como venía la pelota, no pudo ser rechazada por el fondo, y Brasil que no era más que Argentina, encuentra en la eficacia de Tardelli, a la hora de definir, un choque entre Zabaleta y Federico Fernández, propicia el derechazo cruzado de Tardelli, una impericia defensiva del ala derecha del fondo argentino, le permite a Tardelli definir, Argentina cero, Brasil uno, Tardelli, a los 27, definió muy bien de primera, como debe definir un centro delantero. Después me decís cuál es la otra, semifinal de Shanghai, allí está recibiendo Danilo, falló Danilo, le quedó Di María para el empate de Di María, cayó solito, trabó bien Danilo, y la saca del área, va recuperando Agüero, que ya cobra el árbitro, lo monesta Agüero o qué va a hacer, no creo que haya cobrado penal o sí, a ver, cobró penal el árbitro, porque si lo va a molestar al jugador brasileño, es que ha cobrado penal, Funky, ah, yo me hago fan de Key, si llegó a cobrar penal, realmente, increíble, porque fue una jugada en la que claramente el defensor brasileño se quedó con la pelota. Se levantó a los brasileños encima, al chino, no lo pueden quedar, mirá cómo lo empujan, cómo lo manotean a Funky, es increíble, ¿no? Guiliano es un poroto al lado del Funky, a la hora de inventar. Pero no fue penal de ninguna manera, por Dios. Muy bien, amonesta a Danilo, y es penal para la Argentina, no hay otra, es penal para la Argentina, Danilo venía forcejeando, para mí no fue penal, pero bueno. No, no era penal, y el desastre que hizo el árbitro, en vez de marcar claramente el penal, buscando al defensor para amonestarlo a Danilo, lo toca. En esta repetición me queda alguna duda, yo de entrada coincido con Vergara, no va a la pelota, nada, 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 nada. No fue nada, Daniel, no fue nada absolutamente, fue un invento, mirá, Vigliano en este momento está en su casa escuchando a Nacional y frotándose las manos, porque dice, mirá vos lo que ha cobrado este árbitro, peor que yo, Messi frente a la pelota, Messi frente a Jefferson, los regalos también hay que aprovecharlos, y hay que cambiarlos por gol, en este caso este penal, Lionel Messi a los 40 minutos frente a Jefferson, va a meter el remate de Lionel, da la orden Funky, ahí le pegó Messi, y la tapó el arquero, rebote, y afuera. Y al igual que el otro día con el penal de Mora, la justicia le dice no a un penal, exactamente lo mismo que pasó el otro día, Messi desperdicia el penal, porque Messi también debía tener una carga psicológica, sabiendo que el penal que pateaba, era un penal inventado por Funky, y por más que seamos argentinos, y le queremos ganar hasta la bolita a Brasil, tenemos que ser sinceros, y saber que no fue penal, se adelantó el arquero Jefferson, pero le pegó mal Messi, Jefferson tapó lo que era una injusticia, no había sido penal, y Argentina sigue perdiendo 1 a 0. Le faltó convicción y fuerza al remate de Messi, mal pateado el penal, se adelantó el arquero, desperdicia Argentina, en el final del primer tiempo, la oportunidad de un empate que se va a hacer difícil en el segundo tiempo, en esta selección de Dunga, que arrancó mal, pero que ha pasado a jugar en el último tramo, mejor Brasil. Vendrá el centro, 18 minutos, complemento, Brasil gana 1 a 0, le va a pegar Oscar, el jugador del Chelsea de Inglaterra, va a instalar la pelota en el área argentina, con un derechazo, a ver qué pasa con la defensa argentina, en este centro de Oscar, viene el centro de Oscar, no salió el arquero, entró David Luis, cabezazo, gol, gol de Tardelli, gol de Brasil, un quedo tremendo de la defensa argentina, porque la pelota fue al área chica, decíamos, vamos a ver cómo reacciona la defensa hasta este córner de Oscar, reaccionó de manera nula, Brasil cabeceó como quiso, el segundo cabezazo fue de Tardelli, manotazo de ahogado de Romero, que no pudo impedir que luego del cabezazo de Tardelli, la pelota pegara en el palo y se introdujera en el arco argentino, Brasil 2, Argentina 0, Brasil tiene mucha eficacia a la hora de atacar, primero ganó David Luis, después ganó Tardelli, Romero quiso reaccionar, ya era tarde, la defensa nunca reaccionó, y Brasil, Brasil gana 2 a 0.